Crisis de tarifas eléctricas. Amigos, esto era previsible, esto estaba cantado. Y hay más crisis en las tarifas eléctricas mientras menos bueno sea el manejo de la parte de minas y energía, porque estamos filosofando sobre las minas y la energía. Que el asunto lo manejarán entre los gremios y el gobierno, pero las tarifas de energía están disparadas y son el principal costo que tienen las industrias, la energía y uno de los principales costos que tienen las familias. Familias que dicen a veces no sabemos si comprar comida o pagar la factura de dinero. Nosotros creemos en el diálogo interdisciplinar, pero también en la especialidad de los saberes, porque hay temas muy técnicos que requieren saberes especiales. Nadie se opera donde un psiquiatra ni uno le pide a un músico que calcule un edificio. Yo creo que en esto también tenemos que tener claridad que hay temas técnicos que requieren especialidades y por eso existen saberes especiales. Y también hay un tema muy importante que es la defensa de la institucionalidad. Y la CREC ha jugado un papel muy importante para tener reglas claras los distintos inversionistas y las personas que, como vimos, son muchas que tienen que ver con la cadena de prestación del servicio de energía. Y por qué nosotros hemos dicho no intervenga en la CREC? Porque la CREC hace un gran papel y la CREC tiene tres ministros del gobierno y usted, señora ministra, tiene voto preferente dentro de la CREC. Entonces nosotros no creemos que sea necesario y cuando en algún momento alguno de los miembros de la CREC tiene algún problema porque tiene conflicto de intereses, simplemente se nombra otro. Pero aquí no hace falta generar inestabilidad o mensajes que envíen señales equivocadas al mercado. Además, porque lo decíamos, es que este es un mercado muy complejo donde la generación y la comercialización tienen competencia, pero nosotros tenemos una transmisión que es un monopolio regulado de públicos, tenemos una distribución que son más o menos 30 jugadores, que es también un monopolio de infraestructura regulada y ellos han jugado un papel muy importante. Y aquí nosotros queremos hacer énfasis en algo. Hoy se puede bajar la tarifa de energía. Y hay disposición de los jugadores de la cadena de prestación para hacerlo. Y como lo decían antes, es que aquí se puso el IPP porque siempre era más bajito que el IPC. Pero en esta coyuntura se presenta un tema diferente y por eso se puede generar una norma distinta de indexación. Y hoy los generadores quieren jugar y todos quieren hacer una apuesta por esa tarifa justa. Y se puede hacer sin generar riesgos y sin enviar señales equivocadas al mercado. Aquí se está haciendo mucho énfasis en el tema de la transición energética. Y créanme que se vienen haciendo desde hace muchos años esfuerzos para esa transición. Aquí se aprobó la ley de transición energética, se aprobó la ley de hidrógeno verde. Y hemos avanzado poco a poco en el tema. Pero no podemos hacer transición poniendo en riesgo la seguridad energética y la seguridad económica del país. Y en eso yo creo que tenemos que hacer todos un llamado a la sensatez. Los 30 segundos son simplemente para pedir un favor. Y es que prestemos atención a unas señales que son muy complejas. El tema del guabio. Miren, las vías de hecho no pueden llevar a generar riesgos en el sistema. El tema de Hidroituango, que representaría el 17% de la energía del país, es que ya hemos invertido más o menos 11 billones de pesos. Entonces el llamado aquí es transición, sí, con seguridad, con sostenibilidad, sin generar riesgos económicos, sin arriesgar la institucionalidad y sin enviar señales equivocadas. Gracias. 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 Gracias.